Enseñame Como tú quieres que te quiera Para que nuestro amor No pase inadvertido Enseñame Que tu silencio a mí me quiera No quiero merecer Por gusto tus ojeras Acércame a tu embeleso Que quiero tener tus besos Tus ojos son mis luceros No quiero sufrir más Pero enséñame Como tú quieres que te quiera Para que nuestro amor No pase inadvertido La mayor ambición Que yo tengo en la vida Es estar junto a ti Pero el mundo es adverso Y encuentro que tú No te fijas en mí Es que mi sino Será quererte siempre Yo seré Y si llegas a amarme Tu esclavo Tu esclavo yo seré No habrá No habrá quien diga Que no soy de ti Te mimaré Te mimaré Con todo mi amor Pero piénsalo bien Si me vas a querer Solo mía serás Solo mía serás Te mimaré Creo que te quiera Ayuf VC Pero Es Cause Dec Pero piénsalo bien Dios te hizo para mí Y yo nací para quererte Pero piénsalo bien Tú haré lo que tú quieras Lo que me pidas te daré Pero piénsalo bien Eres tú el amor de mi vida Tú a mí me perteneces Pero piénsalo bien Pues con el tiempo este amor crece y crece Pero piénsalo bien Yo quiero ser tuyo nena Dame esa oportunidad Pero piénsalo bien Así que enséñame a quererte Negrita para así quererte más Pero piénsalo bien Si estar a tu lado y servirte Para mí será un placer Pero piénsalo bien Pues tus ojos, tus boquitas Mira, me encantan Y yo te voy a querer Pero piénsalo bien Déjame que yo te quiera Que como yo Nadie te va a querer Pero piénsalo bien Enséñame a quererte Como quieres que te quiera mujer Pero piénsalo bien Piensa, piénsalo bien mamacita Pero piénsalo bien Porque si tú me dejas quererte Te hago cuenta ahorita Piensa, 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 piensa Pero piénsalo bien Si me vas a querer Solo mía será Si me vas a querer